En exclusiva tuve la oportunidad de entrevistar al marido de Anaí, el político y aspirante a la candidatura presidencial Manuel Velasco, para revivir momentos que él y Anaí tuvieron. Por ejemplo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? Anaí, la estrella de la televisión, de la música y el joven político, ¿dónde se conocen? Porque está demasiado bonita la historia, ¿no? Pues mira, ella estaba en ese momento trabajando en la novela Dos Hogares. Ok. Ella era la protagonista de la novela y venía de muchos éxitos, tanto con el grupo RBD como solista. Y la conozco por un amigo en común. Y pues la verdad, pues desde el primer momento que la vi caí muerto, me impactó su belleza, su carisma, es una mujer de un gran corazón, siempre con un gran carisma. Y empezamos siendo amigos y pues ya nos fuimos agarrando cariño. Pero tú con las intenciones de andar con ella, ¿no? Bueno, en un inicio no, cuando nos presentan, no nos presentaron para... Pues nos presenta un amigo en común que era amigo de ella. Y bueno, empezamos a platicar y yo creo que desde el primer momento tuvimos mucha conexión. Y bueno, ella estaba en su trabajo, yo estaba muy metido en mi tierra, o si hubo un tiempo que no nos vimos, pero pues gracias a Dios estamos juntos. Soy un bendecido de tener la mujer que tengo. Manuel, ¿cuánto tiempo fueron novios antes de que le pidieras a Anahí, cásate con mi hijo? Bueno, empezamos siendo novios a mediados del 2012, un poco antes. Y le di el anillo en el 2014. O sea, tuvieron dos años. Dos años aproximadamente. ¿Dónde le dices el anillo? Se lo di en Palenque. Es un lugar mágico. En las ruinas. Maravilloso. Sí, se lo di en Palenque. Mi señora es hermosa y el día de la boda se veía espectacularmente guapa. Nos casamos en la catedral de San Cristóbal de las Casas con el cardenal, don Felipe Arizmenti. Él nos casó. Y cuando Anahí era la primera dama de Chiapas, así se dice, ¿no? Primera dama de Chiapas. Sí, claro. Esposa del presidente. Del gobernador. Perdón, del gobernador. Pero espero que tengas voz de profeta. Ojalá, ojalá, ojalá. Cuando era la esposa del gobernador, ¿no era como separar a Anahí de todo su mundo para que estuviera en el tuyo? No, mira, la verdad es que siempre hemos sido muy respetuosos. Yo soy muy respetuoso de la profesión de ella y ella es muy respetuoso de mi profesión. Y siempre nos apoyamos mutuamente. Ahorita, por ejemplo, ella está emprendiendo este nuevo proyecto con sus compañeras y compañeros de RBD. Y yo la he empujado, si es lo que... Ella tiene mucha ilusión, está muy contenta, está cantando fenomenal, bailando. Realmente va a ser sorprendente. Vas enamoradísimo, Manuel Velasco. Yo soy una persona que estoy convencido que tú debes de admirar y de amar profundamente a tu mujer. La entrevista completa con Manuel Velasco está mi canal de YouTube, si la quieren ver, Gustavo Adolfo, Infante TV. Que nunca había hablado de esto. No, Manuel nunca. Pues es un paté reservado porque es político, pero te dije, de una vez. Pues sí, porque los... A ver, seas político está bien, pero también eres humano y al final. Y más con una personalidad como es en el caso de Anaí, que es una mujer que su vida ha sido pública desde los tres años. Pues creo que sí importaba que tiene el hombre que hizo que Anaí se replanteara el retirarse de los escenarios durante muchos años para darle preferencia al matrimonio, después a la maternidad. Y finalmente que ahora regresa a la carrera y también saber que cuenta con el apoyo y el respaldo de su esposo, el cual también está trabajando a full por sus... Claro, y que cuando tiene tiempo va en estos espacios junto con los niños hasta ver los ensayos y entiendo que la alcanzará en partes de la gira también. Y es por el amor, es que recuerdo yo que Anaí le dice no a un papel determinante que pudo haber sido también para su carrera. Teresa, en esta versión que hizo Angeli Boyer, querían a Anaí, ella dijo no porque estaba muy en estos tratos de enamorarse y lo hace Angeli Boyer. Bueno, miren lo bien que le ha ido en la vida con esta decisión. Que por cierto, nada más paréntesis, ya están ensayando en el estadio en el que se van a presentar allá en el Paso, Texas. Ajá, y entonces hay varios fans que han ido afuera del estadio y han subido algunos TikToks donde se escucha la producción, la música y las canciones y están ya cantando ahí afuera para lo que se viene. Pues concierto da gratis, por lo menos sonoro, ya no lo ves, pero por lo menos lo escuchas. Son cante y cante. Más inteligentes de ellos. Sí, muy lisillos. Claro, y a pesar de haber pasado por varias decepciones...